Esta obra se realiza en el Teatro Bolívar de Caracas una reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Azdrúbal López Grafe se encuentra en el lugar y nos trae la información. Adelante, te escuchamos. Así es, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela sostiene un encuentro con los coordinadores nacionales de sus principales comisiones, entre ellos Organización, Movilización, Propaganda y Técnica Electoral. Dentro de pocos minutos, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, estará dando los lineamientos a estos coordinadores nacionales. Escuchemos. El Partido Socialista Unido de Venezuela en batalla, en batalla, en batalla. Ahora nos toca la batalla del 20 de mayo, una batalla significativa, histórica, por lo que envuelve esa batalla. La cara, la cara de la Revolución Bolivariana a lo interno y a lo externo. Y ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela juega un rol fundamental, fundamental. Aquí estamos ahora reunidos los equipos políticos de todos los estados, los jefes, pues, de comunicación, los jefes de organización, los jefes de movilización y los jefes de técnica electoral, ¿verdad? Y la escuela de testigo, perdón. Y la escuela de testigo. Tareas fundamentales que tenemos nosotros de aquí al 20, la organización de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Este fin de semana pasado llegamos ya a 6.300.000 carnet entregados. 6.300.000. ¿Sabes qué? Eso se dice muy rápido. El problema es verlos en la calle, ¿verdad? Los partidos de la derecha trataron de legitimar ante el CNE, y lo único que tenían que recoger a Meli eran 88.000, algo así, o 90 y tantos mil votos. 96.000 votos aproximadamente. Y ahí se quedaron, no pudieron. El Partido Socialista Unido de Venezuela, por día tiene para legitimar en promedio dos partidos, por días de trabajo hecho, pues. Ahora, esto es casual, eso no es casual, eso es el partido del comandante Chávez. El partido que el comandante Chávez nos llamó a formar el 15 de diciembre del año 2006, allá en el Teatro Teresa Carreño, ahí estábamos reunidos. El comandante Chávez llamó a la unidad de las fuerzas revolucionarias, entendido en su momento por algunos compañeros de los partidos aliados, por otros prefirieron mantener su independencia. Sin embargo, muchos cuadros de esos partidos se incorporaron activamente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Un partido que de entrada tenía que ser distinto al viejo movimiento Quinta República. Ustedes saben que el movimiento Quinta República fue hecho a imagen y semejanza de aquel señor que controlaba muchas cosas en Venezuela, que se llamaba Luis Miquelena. Luis Miquelena organizó un partido para presionar al comandante Hugo Chávez. Y recuerden también que cuando comenzamos a formar este partido, seguro que aquí hay algunos delegados, ¿verdad? Al primer congreso, estábamos en el Zulia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que a los estatutos alguien quiso poner que el presidente Chávez era presidente honorario del partido? Ustedes saben como un adorno ahí, pues. Y nos paramos nosotros allá en el Zulia y dijimos lo que diga Chávez y se acabó el cuento. Pero se quería colear ahí el mismo esquema de Quinta República. Presidente honorario Hugo Chávez, imagínate usted, pues. Como para estudiarlo, pues. Y comenzó un proceso de formación de este partido. Un proceso de formación no solo del partido como estructura, sino de sus cuadros, mujeres y hombres. Un partido de masas que forme cuadros. Lo dijo el comandante Chávez. Ahí tenemos a María Cristina en un trabajo extraordinario. Extraordinario con... Todas las semanas algún grupo pasa por la escuela de cuadros de nuestro partido a ser formado. Todos los jefes de UBCH, todos... Por ahí han pasado. Y es el trabajo que debe hacerse, no solo ahí, sino que hay que hacerlo también en los estados. En los estados. ¿Para qué? ¿Qué nos permite eso? Bueno, luchar contra la burocracia. Luchar contra la corrupción. Nuestros cuadros tienen que ser cuadros éticamente puros. Se ven muy feos. Y se escucha muy feo. Porque la derecha, ustedes saben que acusa a la revolución de corrupción. Cuando ellos son los padres de la corrupción en Venezuela. Y si en alguna época en Venezuela han sido castigados delitos ligados a la corrupción, han sido en la revolución bolivariana. Antes había la solidaridad automática entre adecos y copellanos para protegerse unos a otros y otros a uno. En la revolución bolivariana cada quien que asuma su responsabilidad. Ahí no se pone a nadie para que vaya a robar. Y en verdad, no es chavista un corrupto. Eso es contradictorio absolutamente. Un chavista no puede decir, no, él era chavista. No, nunca fue chavista. Igual que no son chavistas los traidores. Los traidores no pueden ser considerados chavistas. Más allá que ellos digan y traten de refugiarse, como no tienen ningún activo particular, entonces tratan de refugiarse en el chavismo. No, yo me fui porque destruyeron el legado de Chávez y yo lo voy a rescatar. Las peleas se dan desde adentro. A nosotros nos tocó darlas desde adentro en Quinta República. ¿Te acuerdas, Amalia? Nos tocó darlas desde adentro. Un día nos dijeron que no iban a enterrar en una urna blanca a los que defendíamos al comandante Hugo Chávez. Y hubo compañeros que se fueron, voy a poner el caso de Acosta Chirino, porque Acosta Chirino se fue de Quinta República para no pelear con Miquelena. En vez de dar la batalla, desde adentro. Las batallas se dan desde adentro, las peleas se dan desde adentro. Por eso el partido ha ido creciendo. Seis millones trescientos mil. Es una suma extraordinaria. De verdad extraordinaria. Eso no es... Ahí no hay coacción de ningún tipo. Le hemos dicho a los ministros, a los gobernadores, ahí no hay que obligar a la gente, columnita de a uno, a sacar su carnet. No, no, no. Se saca el carnet del partido, el que verdaderamente sienta al partido, el que sienta que... ¿Dónde están los ojitos de Chávez? Ahí está él. Ahí está él. Un trabajo encomiable de un grupo de compañeros los fines de semana, pero sobre todo la conciencia de nuestro pueblo. Ahora, ahí tenemos... Esta semana deberíamos llegar nosotros, que es la última semana de esa actividad de carnetización, a seis millones quinientos. Vencemos en seis millones quinientos. Tenemos que garantizar en primera instancia que esos seis millones quinientos mil voten. Esos son seis millones quinientos mil votos que están, ¿cómo se llama? Más fácil que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a cada jefe de VCH, o sea, yo soy jefe de la VCH, pongamos pues, del grupo escolar Reformaría Boral, allá en el Furrial. Soy jefe de VCH, a mí me van a llegar la lista de los que están inscritos en el partido que votan ahí. Y yo voy a buscarlos directamente. Esos seis millones quinientos mil votos de entrada. De entrada, más imaginemos nosotros a los partidos aliados con sus cuadros, con su maquinaria, que puedan sumar un caudal de votos significativos. Y después tenemos una tarea adicional. Aquí nadie ha... Y esto que quede claro, las VCH siguen funcionando absolutamente. Los patrulleros y las patrulleras siguen funcionando con las mismas responsabilidades de movilización del uno por diez, cada patrulla. No importa que el sistema sea redundante o recursivo. Que pasemos varias veces para ver si la persona votó o no votó. Lo importante es que se chequee, se verifique, se movilice, que vaya a votar. Y debemos tener, el presidente ha dado una instrucción, este fin de semana vamos nosotros a hacer un ejercicio a nivel nacional. Cada Estado, cada Estado, cada equipo político estadal debe tener una sala situacional. Pero cada Estado debe tener una sala situacional. Cada Estado, cada municipio debe tener una sala situacional. Cada nosotros mañana, o más tarde ahora en el programa, yo voy a darles algunos lineamientos, de cómo lo vamos a hacer. Cada municipio debe tener su sala situacional. Cada parroquia debe tener su sala situacional. Cada VCH debe informar directamente. ¿Por qué? Porque los ejercicios deben hacerse de movilización, de organización, de logística, de lo que nosotros vamos a hacer el día 20 de mayo. Estas elecciones hay que ganarlas con tiempo. Y se ganan desde hoy, desde hace un mes. Se ganan desde hace tres meses que estamos nosotros trabajando. No es que ahora vamos a improvisar cayéndole a mentiras a la gente, con demagogia, tratando de agarrar incautos. No, nosotros, la revolución tiene una política propia. Tiene una política propia. Y el mundo debe haberse dado cuenta ayer, mientras en el mundo eran reprimidos trabajadores en Colombia, en España, en Francia, en Chile, en Estados Unidos, aquí en Venezuela los trabajadores y las trabajadoras marchaban junto al gobierno, junto a la revolución. Eso es una señal. Y recordemos, como era aquí en la Cuarta República, los cabilleros de Acción Democrática, si salían a marchar alguien que no fuese de la CTV ADECA, ¿qué le hacían a esos trabajadores en la calle? Les caían a cabillazo limpio. Había dos marchas. Ayer la derecha trató de hacer una pantalla con un acto en... Imagínense, en el frente del Centro Lido, los trabajadores y las trabajadoras frente del Centro Lido. Reunieron 80 personas. ¿20 eran patriotas cooperantes? 60. Entonces, ahí estaban, pues, ¿quiénes? Nadie. Son la nada. Nosotros no debemos descuidarnos absolutamente. Ni trabajan. Nosotros debemos asegurarnos eliminar el triunfalismo. Y el triunfalismo se elimina cuidando los detalles. Yo pongo un mal ejemplo porque me ocurrió a mí. Mi señora madre era jefa, yo era de su patrulla. Y ella me acompañó a mí a votar en las elecciones del comandante Chávez, en las últimas elecciones, en el 2012. Y ella fue conmigo, fue a la escuela, estuvo conmigo y votó. Y a las 10 de la mañana yo recibí un mensaje de texto. Camarada, ya usted le cumplió la patria, le cumplió el comandante, ya usted votó por el comandante. Y yo le llamo. Y tú no fuiste conmigo. A mí no me importa, yo estoy chequeando que todos voten. Y todos hayan votado. Bueno, es así, ¿ve? Es así, no, no. Eso hay que revisarlo uno a uno. No, no lo podemos dejar al azar. Por eso que el sistema sea recursivo, redundante en algunos casos, no molesta para nada. que chequeemos con el carnet del partido, que chequeemos en el toldo rojo, que chequeemos con la VCH, que chequeemos, hagamos todos los chequeos necesarios. Para eso, este ejercicio del día domingo tiene que ver mucho con que la tarea del día 20 sea mucho más fácil. Además, está de la... Ese es el día de la organización, pero también tenemos nosotros la escuela de testigos, nuestros testigos. Saben que cada... Nosotros ya hemos venido haciendo este trabajo en las últimas elecciones y hemos logrado la consolidación de una estructura de testigos que se queden en el sitio para evitar las marramucias de la derecha. Recuerden lo que ellos hacían en Baruta, en Chacao, en Alatillo. Y hoy son expertos en trampa. Aquí hasta que se puso la huella dactilar, Enrique Mendoza y su combo ponían a botar a la gente con el... ¿Cómo se llama con él? Con el nudillo, hasta con el codo lo ponían a... a botar en Baruta, Chacao, en Alatillo porque corrían a nuestros testigos. Los corrían. Ah, llegó la huella dactilar y eso se redujo. Pero ellos saben hacer trampa. Saben hacer trampa. Nuestros testigos deben permanecer allí. Y tenemos estos días para formar un principal y son dos, ¿verdad? Dos suplentes. Un principal y dos suplentes. Si el principal por alguna razón le toca asumir otras responsabilidades, por ejemplo, no llegó un miembro de mesa y eres el primero que está ahí, bueno, asume el rol de miembro de mesa. Uno de los testigos formados, suplentes, asume como principal. Eso no debemos nosotros subestimarlo. Es un trabajo importantísimo, quizás uno de los más importantes de aquí al 20 de mayo, verificar que cada centro de votación tenga sus testigos y además sus testigos comprometidos con la revolución bolivariana, pues, los partidos aliados tendrán su estructura pero el PSUV está obligado como la mayor fuerza política de este país a ser casi que perfecto en eso, infalible en el tema de los testigos. Ya está el tema de la de la de la propaganda vamos ahorita batidas en todos los municipios hagamos las pintas que tengamos que hacer ya tenemos la guía de la campaña la presencia política mostremos los ojitos de Chávez que la gente sepa que donde vea los ojitos de Chávez ahí va a marcar el dedo y a votar por él. Por el PSUV es la mayor fuerza política lo hemos demostrado consecutivamente ahora lo que tenemos lo que nos queda es nosotros hacer nuestro trabajo a veces uno se extraña y uno uno no lo hace en verdad porque porque no le gusta avasallar a nadie pero pero es cierto que en algunas manifestaciones la ausencia de banderas nosotros hemos entregado más del partido más de 120 mil y no vemos ninguna la gente la guarda en su casa se la llevan como de recuerdo no vale para llevarlas a las manifestaciones se ve muy bonito eso y no es para avasallar al resto de los partidos no, no, no sino es la presencia del partido más poderoso de nuestro país y no solo poderoso por la cantidad de personas sino por la calidad del militante la consecuencia revolucionaria de cada uno de nuestros mujeres y hombres ustedes lo han visto cuando vamos a sacar el carnet quienes están ahí pues ahí viejitos jóvenes la gente va con su familia se sientan en una silla pasan 3, 4 horas porque el sistema por alguna razón se cayó y ahí aguanta la gente es la fortaleza pues así como han aguantado todos estos ataques todos estos ataques a lo largo de de los últimos 4, 5 años y más pues contra la revolución el partido socialista de Venezuela el compañero Amelía comenzamos en el mes de febrero fue de marzo de marzo la red de articulación y acción sociopolítica que tiene a Santos preocupadísimo si están preocupados muy muy preocupados porque dicen que eso es una red de inteligencia para vigilar los pasos de cada uno de los venezolanos no una red de acción política sociopolítica mire eso se dice también rápido para que tengan la conciencia de nuestros militantes se han revisado 38 mil o actualizado 38 mil 665 comunidades en todo el país 38 mil 665 181 mil 883 calles registradas una por una acaso eso se hace solo me parece que el partido nosotros tenemos unos cuadros políticos en los estados mire que dan la cara oyeron y nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento si esto es reflejado por los trabajadores por los por las UBCH tenemos que hacerle un reconocimiento a nuestros líderes comunitarios un reconocimiento de verdad esos dan la cara no hay agua y dan la cara no llego a la bolsa de clave son los que dan la cara hablar con la gente es un cuadro con conciencia revolucionaria capaces y con moral suficiente para explicarle a la gente mira tenemos este problema este y este y después ir a dar la cara otra vez mira aquí estamos con el partido tenemos que asegurar el voto no que yo estoy bravo y buscar convencer al que esté molesto al que se haya dejado manipular por la guerra bueno una guerra sin cuartel que tienen contra el venezolano y contra la venezolana más de dos millones de hogares ya tocados hogares es ¿cómo se llama? casa por casa eso tenemos que aumentarlo aún más para asegurar el voto ah eso redunda si redunda eso no es problema nos permite a nosotros además es marcar el terreno miren se han logrado verificar que el 95% de las UVC está absolutamente activa activas y trabajando de las que se han verificado a lo mejor el 5% no es que están inactivas sino que no se han registrado eso lo puede decir otro partido no hay otro partido que lo pueda decir eso lo puede decir el partido socialista unido de Venezuela no es un partido como se llama de carpetas o de computadoras no no un partido de calle de pueblo de verdad un partido combativo partido combativo y y tiene que ver mucho repito con con esa conciencia que ayudó el comandante Chávez a despertar en muchos de nosotros muchos que creíamos que ya las batallas se habían la guerra se había perdido por la cantidad de batallas perdidas a lo largo del tiempo y llegó Hugo Chávez y perdió la primera batalla 4 de febrero y se rindió no se rindió fuimos a otras batallas las batallas electorales de todos los días hoy tenemos una gran batalla contra el imperialismo norteamericano y eso nuestro pueblo está muy claro esta batalla esta batalla es contra Julio Borges que está chuleándose los escuálidos o contra Ledesma no vale esta batalla es contra el imperialismo y nuestro pueblo lo ha entendido afortunadamente lo ha entendido al frente de esta batalla contra Venezuela está el imperialismo son ellos que tienen bloqueados los recursos de Venezuela para comprar medicinas nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada estamos exigiendo que nos permitan comprar medicinas y alimentos en cualquier parte del mundo como en cualquier país ah pero ellos agarran a sus socios que les dan miedo y los presionan los chantajean para que no se abran posibilidades de que Venezuela pueda obtener alimentos y medicinas sobre todo eso pues materia prima en algunos casos para la industria esa situación de cara a las elecciones del 20 y que nuestro pueblo esté activo la manifestación de los trabajadores de ayer los que tuvimos la suerte de estar allí la fuerza de la gente en la calle no se rinden con ánimo con ánimo y todos los días es una batalla nueva todos los días y ahora viene el 20 de mayo y el 21 de mayo es más importante que el 20 de mayo porque nosotros ganamos el 20 de mayo pero el 21 ya tenemos que tener todo listo para afrontar lo que tengamos que afrontar no se terminan los problemas el 21 de el 20 de mayo con el triunfo de la revolución no ellos van a seguir intentando y nosotros vamos a seguir resistiendo y nosotros vamos a seguir resistiendo hasta vencer no nos podemos rendir Venezuela es hoy la esperanza de un de los mundos de los pueblos libres del mundo es una verdadera esperanza es una referencia es una referencia por mucho menos de lo que ellos han hecho en Venezuela otros pueblos se han rendido y otros gobiernos han caído y ustedes saben perfectamente que el imperialismo no tiene escrúpulos cero escrúpulos ahí está Siria pues dijeron que había ataques con armas químicas al régimen sirio demostrado que no hubo absolutamente ningún ataque con armas químicas y que le van a hacer a los que bombardearon donde está la corte esta de la Haya no sé la corte penal internacional a los que ordenaron el bombardeo contra un pueblo no habrá un juicio si contra Trump contra el presidente de Francia o contra el presidente la primera ministra británica no habrá pareciera que no esas vidas parece que son menos importantes que otras vidas en ese mundo nos estamos desenvolviendo nosotros y ahí ahí estamos resistiendo no 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 creamos nosotros y esto lo digo con con plena conciencia de lo que estamos jugando que esa división que tiene la derecha se mantenga solo porque están divididos mañana ellos reciben una orden del imperialismo y todos salen a votar acuérdense que ellos salen por orden de ellos salen a votar por odio mucho odio mañana el imperialismo llama a su pseudo dirigente y les dice mire a votar todos por el candidato X y todo el discurso que han dado en estos días de no votar de no seguir no sé qué cosa se les olvida se les olvida no nos confiemos por eso tenemos que ir en búsqueda de los 10 millones de votos si en algún momento ha sido factible los 10 millones de votos es en estas elecciones por ejemplo por ejemplo 6 millones y medio de militantes tiene el PSUV registrados con carnet si cada uno de nosotros los que tenemos carnet cada uno de nosotros los que tenemos carnet hace un esfuerzo de contactar a su 1x10 pero en ese 1x10 haya uno que no esté inscrito en el PSUV uno solo que no esté inscrito en el PSUV imaginemos ya yo tengo el mío medio escuálido ahí que está amarrado que me lo voy a llevar a votar como sea claro yo me lo llevo a votar y tiene que votar tiene que votar pues cada uno de nosotros uno imaginemos matemáticamente que eso no se logra pero que la mitad del 6 millones 500 fuimos capaces de llevar uno más ahí están los 10 millones de votos mis reyes y mis reinas mis reinas y mis reyes ahí están los 10 millones de votos más los votos que logran los partidos aliados el movimiento somos Venezuela todo vamos vamos yo creo que sí y ahí es donde nosotros debemos ser fastidiosos el tema de registrar ahora el carnet en la página del partido yo esta noche voy a insistir díganle a la gente que esta noche esté pendiente aunque ese programa no lo ve nadie pero que estén pendientes esta noche para para informar ¿por qué? porque hay gente que dice ay ¿cómo me registro yo? yo no ah paso a paso vale y ahí en los en los puestos de comando que tengamos en los en los estados en los municipios en las parroquias la gente puede pasar y hacer su registro ahí ¿con quién? supervisando el de organización el de movilización el de técnica electoral el de escuela de de testigos la estructura del partido decirle a la gente que pase por esos comandos para activar el carnet con perdón con el registro de de las personas que vamos a llevar a votar no no es una tarea imposible no es para nada una tarea imposible y ahorita mira con todos los mecanismos yo inclusive yo adelanto esto yo le he pedido a a a a Yelixa ahorita estamos en un plan de 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 finanzas ¿no? de recaudación y le he pedido a Yelixa que me cuadre los números porque inclusive nosotros podemos darle un incentivo a nuestra gente por ir a votar un incentivo que a lo mejor no es en en efectivo sino los libros del comandante Hugo Chávez pues que nosotros mandemos hacerle un 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 obsequio con base a la votación y le hagamos llegar a la gente mira aquí están los libros del comandante Chávez aquí tiene usted el plan de la patria aquí tiene usted la constitución un presente del partido un reconocimiento a nuestra gente a nuestros cuadros los partidos los estados los estados esto es una revolución donde hay una estructura de gobierno y una estructura del partido y el partido empuja pero los estados donde la participación sea mayor donde el partido socialista unido de venezuela sea capaz de superar las barreras debe tener un reconocimiento también ese partido ahí verá porque a lo mejor que se yo Zulia Zulia es el estado más grande perdóname el ejemplo que ponga Apure no puede aspirar sacar más votos que Zulia porque no tiene poblacionalmente pero porcentualmente si puede tener más no sé eso es un incentivo y hagamos esto como un reto una sana competencia entre los distintos equipos políticos estadales municipales y en los estados igual cuál es el municipio más votado por el chavismo en determinado estado yo veo aquí Luis Figueroa Luis Figueroa debe tener Guarena prendía con el chavismo pues conocemos a Luis de toda la vida y así me imagino yo que uno uno hace ese trabajo para asegurar la mayor participación el presidente ayer decía que le diéramos 10 millones de votos eso no es por por ¿cómo se llama? por soberbia 10 millones de votos es el el seguro contra cualquier intento de desestabilización es un seguro que tiene la revolución si logramos activarlo ¿por qué? porque ellos van a tratar de jugar a que si la extensión no sé cuánto este cuánto sacó el candidato del chavismo no nosotros no que eso no sea objeto de comparación porque nosotros estemos por encima de esa posibilidad y la encima de esa posibilidad está cualquier votación cercana a los 10 millones de votos y es lo que nosotros debemos hacer no es una tarea imposible no es una tarea imposible cuando uno ve el registro de carnet por por estado en la mayoría de los estados supera la votación sacada en la última elección supera la votación sacada en la última elección o sea ahí está un comienzo un comienzo sólido un comienzo sólido y ustedes que han hecho un trabajo extraordinario en todos los estados y yo les hago ese reconocimiento porque gracias a ustedes es que el partido anda como anda gracias al trabajo de ustedes en organización y ustedes saben perdónenme que ustedes saben ustedes saben que a veces es con las uñas que tienen que hacerlo a veces gente utiliza su propio carro a veces no casi siempre el 99% de las veces y ha dejado el carro en la calle o el carro lo ha dejado en la calle por cumplirle al partido por cumplirle a la revolución yo sé que es así descuidamos inclusive a nuestras familias por cumplirle la revolución bueno esa es la tarea que nos toca ahorita ¿saben para qué? para que no les toque a nuestros hijos ni a nuestros nietos hagámoslo nosotros ahorita Chávez decía uno de los secretos principales es el contacto con el pueblo ese es el secreto principal que nos van a decir lo que quieran que nos digan no quiere ser usted líder pues tener un liderazgo dirigente bueno aguante el chaparrón o la cosa solo es en la oficina pues quiere ser gobernador para la calle alcalde para la calle ministro para la calle el comandante Chávez decía que al pueblo hay que escucharlo con los oídos y con el corazón si no no lo vamos a entender nunca si nosotros solo no podemos escuchar los gritos que pega el pueblo ah bueno confundimos nos confundimos hasta nosotros mismos pues es como que alguien en un mitin tengan comienza a pegar gritos y quien esté hablando se pegue solo de lo que diga ese grupo que está pegando gritos solo porque lo escuchó por allá y el corazón y si es una cosa irracional hagamos hagamos ese esfuerzo el partido tiene que seguir en la calle eso es mira la mayor garantía de triunfo es el partido en la calle no hay otra forma no hay otra manera los compañeros nosotros estamos enviando y ahí es donde digo esto es una estructura a los gobernadores a los alcaldes nuestros nosotros tenemos 19 gobernadores tenemos 308 alcaldes sumados pues a la revolución cada quien tenemos los constituyentes ahorita vamos a elegir a los candidatos vamos a iniciamos esta semana la semana que viene perdón la semana que viene Darío no la semana que viene una jornada nacional para presentar y comprometer a los diputados a los candidatos 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 ¿por qué? porque esos son los candidatos que van a defender la gestión de los gobernadores y del pueblo en los estados pero tienen que tener un compromiso también y ellos tienen que arrimar también sus votos se supone que son cuadros de ahí de la de la región de la zona pues tienen que hacer su trabajo y debemos comprometerlos y el presidente Nicolás Maduro anda en la campaña a nosotros solo vamos a esperar Nicolás va a Parzulia el resto de Venezuela no hace nada no si el presidente está en en el estado de Zulia se debe estar moviendo Monaga se debe estar moviendo Apure Guarico todos los demás quienes deben estar ahí el resto de los liderazgos políticos que acompañamos al presidente Nicolás Maduro porque la campaña no es solo de Nicolás la campaña es de toda la revolución que el partido esté activo en todas partes nosotros asumamos eso como una tarea en los actos del presidente las UVC tienen que montarse y estar ahí porque el presidente va a decir ¿dónde está la UVC? allá ¿qué jefe de UVC? levantó la mano ¿dónde está tu lista? ¿cuántos tienes tú en tu centro de votación? y el jefe de la UVC tiene que saberlo yo fui a una a una comunidad en hace poco en Cagua la segundera creo que se llama la segundera ¿quién es de Aragua? la segundera ¿a qué fuimos? ¿cómo es que se llama la señora? Belki Belki claro tenían la pared de su casa ella tenía en la pared de su casa Ricardo una una un mapa UVC UVC tantos jefes de patrulla tantos jefes de patrulla con su patrullero con el teléfono ahí al lado ese es el trabajo que esa página no la va a cargar en el bolsillo de ese tamaño pero uno puede hacer buscar la manera pero ese es el trabajo ¿eh? y se vio además estaba rayadita de ella hacerle ¿cómo se llama? anotaciones no fue que la puso porque nosotros ella vamos a pasar por ahí no 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 ella tenía eso en su en la pared de su casa en la entrada de su casa y nosotros entramos ahí porque a mí se me ocurrió porque tú ves que uno va en la caminata a esta casa y le dije no vamos para esta entonces cruzamos cruzamos para otro lado y me metí para esa casa y ahí estaba no fue que llevaron a uno ¿cómo se llamaba? vos saliado para allá pues no no vamos para esta no vamos a entrar aquella que está allá y entramos y ahí la señora tenía su 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 mapa un mapa pues un cuadro estamos a tiempo sabemos hacerlo debemos hacerlo debemos hacerlo mientras más votos saque el compañero Nicolás más estabilidad política ahora aquí en Venezuela yo creo que eso le conviene hasta la oposición hasta la misma oposición le conviene porque no está previsto en ninguna parte del mapa que nosotros nos vamos a rendir eso no existe por ningún lado no hay forma ni manera que ellos van a hacer que nosotros necesitamos seguir en este camino este es el camino de la paz lo demás aquí en Venezuela sería una absoluta guerra imaginen pues a Ledesma gobernando este país no imaginenlo imaginenle Ledesma fue el que compró aquí las 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 ballenas para metérselas a los viejitos que protestaban por el seguro social y a Darío Viva que andaba con los viejitos ya era viejito fue Ledesma imaginenlo ahora tendría un pelotón de fusilamiento y nadie diría nada nadie tú crees que el mundo diría algo no no les importaría democracia es la democracia que las élites entienden nosotros tenemos que demostrarles que nosotros creemos en otra democracia y que la base de nuestra democracia es que el pueblo cada día tenga más poder nuestro pueblo tenga más poder si logramos esta victoria del 20 después vendrán otras batallas las que vengan las que vengan después tenemos que ayer cumplió ya un año del llamado y el 3 de de agosto cumple un año de de instalada pues y ahí están trabajando pues se está trabajando para para la la nueva constitución los horizontes que tenemos nosotros en lo en lo electoral en lo político y y quedan todavía los consejos municipales y ayer que se nos ocurrió algo por ahí que no estoy no lo voy a decir todavía hasta que no le demos la vuelta exactamente que es dentro del marco electoral ¿verdad Amalia? una cosa que mueve ¿cómo se llama? el el tablero mueve el tablero que tenga la cochina se la contaremos pero así es así no es la política nosotros decidimos que esto era en paz electoral bueno juguemos todas las cartas que tenemos en lo electoral juguemos todas las cartas ya nosotros estamos haciendo ese cuadro cuadro de cilindro y bello 165 este 7 no este 7 sí pa 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 y ahí y ahí cada quien que asuma no no importa para ver quiénes son los que van a salir ah defiéndeme a mí vota por mí ahora y ayer llamaron a no votar para ver cómo es la cosa pues por eso vamos a ver pues vamos a ver es en lo político es en lo político aquí nosotros mire nosotros no perseguimos a nadie porque eso es mentira que nosotros perseguimos a nadie demasiado buena gente somos nosotros no desaparecemos a nadie nada cuando tenemos algo que creemos que hacemos nosotros vamos ante las autoridades a denunciar vamos a qué hacían los adecos y los copellanos aquí cuántos muchachos no mataron al partido comunista cuántos líderes campesinos cuántos trabajadores no asesinaron ellos que molestaban a un trabajador en una empresa privada y de repente el trabajador se desaparecía ¿quién lo hacía? ellos mataban a nuestro pueblo a nuestros jóvenes más de 11 mil desaparecidos nosotros no hacemos eso nosotros confrontamos a los políticos ¿somos duros? sí somos porque estamos claros y sabemos lo que nos estamos jugando sabemos lo que nos estamos jugando por eso cuando uno ve que que Falcón es el candidato de la derecha uno dice déjenla ya no lo queremos no, no, no aceptamos devoluciones pues no, no, no no aceptamos porque él ahora anda en una campaña como que él fuera chavista no es chavista él es un traidor es un traidor ayer en pleno día los trabajadores estaban en una asamblea con unos muchachos y dijo estos son los que van a reemplazar a los trabajadores chavistas que vamos a votar en pleno día el trabajador después borró el twitter y trató de acomodarlo pero después dejó sacado Santa Lucía está de más quedó capturado sí ¿por qué? porque ellos tienen un discurso de acuerdo a la conveniencia política nosotros somos desafortunadamente para ellos consecuentes Chávez nos habló de una revolución bolivariana socialista con todas las dificultades no nos hemos salido al rumbo ¿y cuántas voces le han llegado al presidente no hay que aplicar este paquete de medidas económicas ese tipo que anda con Falcón ¿cuántas veces no se acercó a que aplicáramos aquí en Venezuela un paquete económico? ¿ah? ¿sabe por qué? porque él tiene sus socios que están haciendo cola para cobrar los intereses eso me la las comisiones igual que Jauman son los que viven son los que viven bueno de la explotación de los pueblos en el mundo ese es el que asesora Henry Falcón no 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 perdamos nadie puede perder la fe nadie puede perder este el espíritu de lucha la voluntad de vencer nuestra gente a veces necesita ser atendida a veces ellos nos atienden a nosotros el pueblo es sabio el pueblo cuando cuando vea algunos liderazgos uno y uno recibe información pues y el pueblo lo rodea para ayudarlos hay quienes no nos damos cuenta de eso en el momento y después sí para ayudarlos a seguir adelante porque todos somos necesarios ustedes el rol que tienen bueno aquí están a lo mejor se ponen se disgustan los de los de otras direcciones del partido pero aquí está lo medular para unas elecciones esto lo medular para la tarea que tenemos el 20 de mayo pero no lo vamos a dejar por fuera por ejemplo que se yo al de al de seguridad o al de formación eso de una vez tenemos que incorporarlo de una vez cuando lleguemos a los estados a hablar explicarle a la a toda a toda la dirección estadal lo que aquí en Amelia con con Darío con Pedro con Tania los lineamientos para que que cada quien haga lo que tiene que hacer y que lo haga bien de lo que nosotros hagamos depende la paz y el futuro de Venezuela y yo voy más allá de América y el Caribe si la derecha logra ponerle la mano a Venezuela irían por el resto de los pueblos ya lo intentaron ahorita en Nicaragua e intentaron hacer lo mismo exactamente lo mismo que intentaron hacer es más creo que con más violencia con más violencia salieron los viejos grupos que tenían armas y asesinaron asesinaron a un grupo importante de nicaragüenses pero tú crees que no se lo harían a Evo a Evo y esperemos los pueblos son sabios los pueblos son sabios lo que está ocurriendo en Argentina el pueblo sabe que cometieron un gravísimo error lo que está ocurriendo en Brasil el pueblo sabe que cometieron un gravísimo error ayer las manifestaciones en Brasil en favor de Lula fueron en todo el territorio en todo el territorio y ellos y uno tiene que ser autocrítico pues si si esos presidentes hubiesen entendido cuando el comandante Chávez insistía en la unidad de los pueblos y no en la unidad de los viejos otro gallo cantaría otro gallo cantaría uno uno siente que la responsabilidad y ustedes deben sentirlo así la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es fundamental para este proceso no permitamos que se nos vaya las manos como antes Chávez nos decía siempre que no sea que dentro de 20 años nosotros bajo una matica de mango dijéramos lo que pudo haber sido y no fue hagamos que sea posible esta revolución hagamos que sea posible solo nosotros podemos hacerlo ah lo otro igual este partido da para todo esa información de 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 la red de articulación y acción sociopolítica pongámosla a la orden de los partidos aliados de los distintos movimientos sin sectarismo de ningún tipo nosotros no no mientras más masa más masa morra digan allá en Oriente más suma pongamos toda esa información a la orden y la información esta semana nosotros le vamos a entregar la información de todos los carnetizados para que ustedes la distribuyan de una vez y ese trabajo se vaya haciendo de una vez y yo sepa que a las 10 de la mañana nosotros tengamos información de cómo va moviéndose los carnetizados del Partido Socialista Unido de Venezuela eso se puede hacer perfectamente lo hemos probado que lo podemos hacer nadie nos va a caer acobar ni mentir entonces de aquí al 20 las tareas sin dilaciones de ningún tipo donde haya problemas bueno asumámoslo yo hoy nosotros hoy le vamos a yo estoy llamando a los gobernadores pues para informarles de esto y las tareas que tenemos de aquí allá los estados donde no tenemos gobernadores igual no tenemos gobernadores pero tenemos una militancia revolucionaria allí que no podemos descuidar dejemos las peleas hay gente que entonces las peleitas de los grupitos se imponen sobre la necesidad real o sobre la realidad no porque Amelia no es de mi equipo fuera aquí Amelia o Darío no es de mi equipo no y eso debemos nosotros eliminarlo y debemos eliminarlo con los partidos aliados a veces ellos se quejan la gente dice no lo que tienen son perdóname cinco mil votos y quien dijo que cinco mil votos son malos y acaso en esos cinco mil votos no hay gente de mucha calidad revolucionaria que hace su trabajo mucho más que algunos que tienen cien mil votos sumemos no arrestemos nunca y aquí lo más importante es preservar la presidencia de la república podemos tener las 19 gobernaciones 308 alcaldías todos los consejos legislativos todos los consejos municipales y no tenemos la presidencia no hay revolución no hay revolución por eso es la tarea principal enfoquémonos en esa y esa debe arrastrar el resto de las de las tareas yo tengo consejo que tengo programa hoy solo que se pasara a saludarlo agradecerle desde mi corazón de chavista como primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela el trabajo que han hecho y que hacen todos los días sin ustedes sería imposible estar donde estamos sin el trabajo de ustedes de verdad no habría manera de uno cuantificar los éxitos cuando nos daban ellos se acuerdan de las elecciones del 2015 que nos daban por desaparecidos y resurgió otra vez y eso es gracias a quien al trabajo de ustedes al trabajo de ustedes nosotros en las elecciones del 2015 podemos asumir que fue como un descuido en las elecciones ¿cómo se llama? a la asamblea nacional tan descuido fue que miren el desastre ¿dónde está eso? usted está aquí el desastre de esa asamblea nacional sí nos descuidamos nos descuidamos volvieron a surgir en algunos lados esas diferencias afortunadamente vino la conciencia vino la asamblea nacional constituyente y vino la la pela de las elecciones de gobernadores y luego la de los alcaldes que refrendó lo que se ha venido haciendo y ahora tenemos la tarea fundamental de elegir otra vez a Nicolás Maduro como presidente de la república es una tarea de todos y de cada uno de nosotros ¿usted permite que yo responda a la prensa aquí? soy demócrata ¿ustedes como es? Buenas tardes compañeros iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Asdrú Balgrafe por BTV Buenas tardes estamos en la recta final para las elecciones yo quisiera saber cómo califica el Partido Socialista Unido de Venezuela el despliegue que han tenido las fuerzas revolucionarias en torno a la campaña que han realizado desde el 22 de abril de igual forma conocer cuál significado tendría para el chavismo consolidar la victoria en estas elecciones tomando en cuenta también los golpes suaves y los ataques que ha tenido la izquierda en el continente y finalmente saber cómo califican usted la posición de algunos candidatos opositores que mencionan que están ganando las encuestas sin embargo otros partidos de oposición no terminan de respaldar estas candidaturas mira el despliegue nuestro es tarea de todos los días ¿no? de todos los días el presidente Nicolás anda haciendo la campaña por Venezuela por toda Venezuela ayer fue el acto de los trabajadores pero el día sábado estuvimos en Barcelona fue el sábado y venía el presidente de Lara antes estuvo en Mérida hoy le toca Vargas mañana jueves toca Aragua previsto Guarenas Guatire y el Zulia es la campaña pues es la campaña y el Partido Socialista de Unión de Venezuela es factor fundamental primera línea de batalla ¿por qué? porque eso también ayuda moraliza la participación y la presencia de de los revolucionarios a revolucionarias moviliza y activa y además envía un mensaje claro a la oposición venezolana y a sus jefes en el mundo entero con respecto a los a los que han venido haciendo la derecha mundial dirigida por Estados Unidos de los golpes suaves ya no son ni tan suaves ya no tienen ni escrúpulos de ninguna naturaleza ellos apuntan y disparan y disparan de muchas maneras no solo con bombas a nosotros nos están disparando con un bloqueo económico eso en verdad no es un golpe suave es un golpe muy duro contra nuestro pueblo pero este pueblo ha sabido resistir y no tenemos duda que va a seguir resistiendo y no tenemos duda que al final de toda esta batalla nosotros vamos a salir victoriosos este pueblo va a salir victorioso y nuestra solidaridad ¿por qué no ocurre en esa? mira yo ahí estaba viendo como le cayeron a golpe a los trabajadores en Colombia pero una golpiza en Cartagena pero muy muy fuerte a los trabajadores y a los trabajadores la policía o sea el gobierno de Santos pues o en Francia o lo vimos en Italia en España en Estados Unidos recordemos inclusive de donde viene el día el trabajador todo por 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 buscar su origen y así ha sido así ha sido entonces ellos van a generar mira eso eso cuántas mentiras se han dicho de Venezuela cuántas mentiras hablan de de nuestro país de cosas que ocurren aquí y resulta que son de hace 10 años en otro país que no tienen nada que ver con Venezuela o sobre los liderazgos nuestros la dirigencia nuestra cuántas cosas inventan todos los días para tratar de minar la moral de nuestro pueblo y la moral de la revolución no lo han logrado y eso en verdad ya yo no lo califico como como un golpe suave y es un golpe muy fuerte todos los días tienen hacen intentos mira recuerda que la primera fase de ese de ese mal llamado golpe suave era hacer creer que había una dictadura de hecho el manual de Jim Char se llama de la dictadura a la democracia primero tienes que hacer creer que en la dictadura el dictador el régimen el dictador y así se así se expresan ellos así se expresan ellos de los de los gobiernos incómodos comienzan a llamarlo el régimen primero el régimen el régimen y después el dictador y después le ponen todos los calificativos que ellos se les pueda ocurrir con sus lacayos de aquí sin presentar ni una sola prueba por supuesto sin presentar ni una sola prueba uno ante eso solo hemos pedido desde hace tiempo la unión de los pueblos eso es lo único cuando los pueblos cuando intenten hacerle algo en Nicaragua y los pueblos del mundo se levanten a protestar la cosa cambiará pero hay gente que se refugia eso es Nicaragua a nosotros no nos van a hacer no nos van a hacer el que le moleste al imperialismo se lo hacen y más de lo que cree candidatos opositores que están ganando todos están ganando todos están ganando yo escuché ayer a Henry Falcón que en la encuesta la menor encuesta que llevaba ventajera 8 puntos en la menor que llevaba yo recuerdo que cuando él se midió con Carmen Meléndez decía que la menor tenía 20 puntos de ventaja y Carmen le echó una revolcada pero de pronóstico y viene por otra sí viene por otra no decía Carmen que él tenía ya 20 puntos de ventaja y le sacamos en la hora 145 mil votos de ventaja en su estado entonces creámosle creámosle a Falcón o creámosle por ejemplo a esas encuestadoras que son las mismas que decían que Caprile le ganaba a Chávez son las mismas revisemos pues que era lo que ellos decían mire tonto es el que sigue pagándole a las encuestadoras porque yo puedo inventarme DCR Consulting DCR Consulting y pongo el nombre en inglés para darle prestigio por supuesto no vaya a creer que eso es asociate y la pongo y listo ah pero deja pagarle meganálisis hasta análisis los otros que son los mismos pillos que han vivido toda la vida de decirle mentira a los candidatos eso es masoquismo de verdad es masoquismo DCR Consulting asociate di una vez pues claro vale la verdad la encuesta mira yo tengo esta encuesta 6 millones y medio de carnetizados como para agarrar para agarrar ese trompo en la uña reales existen viven tienen cédula de identidad votan ah bueno perdón debo decir sinceramente que hay unos jóvenes menores de 18 años como 300 mil jóvenes menores de 18 años porque nuestro partido permite pero eso van a buscar un voto eso eso van a buscar más de buscar no uno sino dos que no estén inscritos para compensar la cosa esa es una tarea que debemos darle esta noche se las doy gracias la segunda pregunta la efectúa Harley Monseguilman por Televen hola buenas tardes como están bueno tengo varias inquietudes la primera para aclarar en cuanto a los incentivos que usted acaba de mencionar para que los seguidores del partido socialista unido de Venezuela voten por el presidente Nicolás Maduro el próximo 20 se estaría hablando también de dinero se estaría hablando de bolívares cuánto sería entonces este incentivo usted también se refería a una próxima batalla en el campo electoral quería saber si usted entonces llevará esta propuesta a la asamblea nacional constituyente y si se trata de la elección de los diputados de la asamblea nacional si ya tiene estimado un tiempo para que se realicen estos comicios y por último usted también se refería a los disidentes los que antes eran chavistas y que ahora se encuentran en filas opositoras o que no están apoyando al presidente Nicolás Maduro justamente Nicme Evans se refería el día de ayer y le hacía un llamado a la oposición a que tenían que retomar las calles no creen ustedes que esto podría entonces generar algún tipo de problemática de cara a las elecciones del 20 de mayo gracias ¿muchas nombre tuyo perdóname? Harley Monseguileman Harley gracias Te le ven gracias yo hablé de incentivos no en verdad no veo como tendría que clasificar los incentivos los incentivos pueden ser de cualquier tipo inclusive para un militante ya basta para un militante revolucionario yo recuerdo mira que el comandante Chávez le hacía una llamada ¿ustedes saben lo que significa una llamada del comandante Chávez? que la gente yo estaba ahí en más de una soy testigo y la gente le decía soy yo Hugo y de ella le decían Hugo me están fumando gallo soy yo Hugo no me cree y él tenía que convencer primero a la gente es un incentivo moral para nosotros ahora no nos acomplejamos con ningún otro incentivo eso puede tener por seguro y cuando hemos hablado de los libros del Partido Socialista Unido de Venezuela del comandante Hugo Chávez forma parte de nuestra cultura política en Colombia por ejemplo en Colombia el CNE el CNE colombiano o el gobierno colombiano mejor dicho le da incentivo a los que vayan a votar ¿sabes cuál es uno de los incentivos? por ejemplo me recuerdo disminución del 10% no, no de la matrícula universitaria ah, porque allá no es gratis allá todo el mundo tiene que pagar las universidades entonces le disminuiría le disminuiría un 10% son los incentivos eso no es eso no es ninguna grosería ni sería Venezuela el primer país del mundo que lo haga no, no, no para nada compra de votos la gente vota por quien quiera en verdad dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela yo estoy seguro que todos vamos a votar por Nicolás nos vamos a buscar los ojitos de Chávez y ahí pa, pa, pa votamos yo hablé dentro del tablero electoral hay muchas formas revisemos revisemos yo solo lancé como se llama un adelanto yo hace algún como dos meses dije de llamar a unas elecciones de la Asamblea Nacional pero nosotros no queremos tampoco violar la ley en ningún espacio ni la constitución no, no, no no, no ahí tenemos nosotros la Asamblea Nacional Constituyente que está trabajando y llegará el momento eso no no puedes dudarlo que llegará el momento en que aquí se llamarán las elecciones necesarias ahora dentro del tablero electoral hay otras figuras que se mueven revísenlas yo les daría ese trabajito de investigación porque no voy a a decir artículo 72 y busquemos ahí está en la constitución permite esas cosas ahora esos son dentro del escenario democrático nosotros no estaríamos nunca este diciendo vamos a montar una guarimba el día de las elecciones no vamos a hacer lo que trataron de hacer en el Táchira el día de la de la constituyente que la gente pasó hasta un río crecido y no los paró nadie o no haríamos una guarimba alrededor del centro electoral la gente tiene todo el derecho si va a votar contra Nicolás que vote contra Nicolás estamos seguros que la mayoría va a votar a favor de Nicolás de eso no tenemos ninguna duda de los disidentes yo creo que tú viste ayer me imagino ¿no? la concentración frente al frente al ido si no esta noche te invito a que veas unos videos bien buenos que tengo y una foto y entonces hablemos de las convocatorias a calle de los opositores o de los disidentes chavistas ¿cuál es el poder de convocatoria? ¿cuál es la autoridad moral de alguien que se fue al chavismo para llamar a votar en contra de lo que Chávez dijo el 8 de diciembre o en contra de la revolución? nuestra gente tiene mucha más conciencia que esos inteligentísimos intelectuales disidentes sesudos me faltó intelectuales disidentes mucha más conciencia que en un revolucionario da mucho más valor que esa intelectualidad decía el libertador el talento sin probidad es un azote es un azote parecido a eso entonces hay gente que cree que tiene toda la razón solo porque asumen que tienen la razón y los que no la acompañan en su razón son brutos y comienzan a justificar lo injustificable yo siempre he dicho que el que se va del chavismo siempre termina echándole la culpa a los que se quedan es que tiene valor para uno decir me voy y voy a formar mi plataforma porque tengo un proyecto alternativo a este pero no le eches la culpa a los demás eso se ve muy feo entonces dicen yo escuché de este caballero que hago una frase así como que te aborrecemos Nicolás imagínate tú yo creo que Nicolás tiene el cariño de un pueblo vale es un cariño vale mucho más que el de los intelectuales frustrados del intelectuales frustrados gracias Harley pregunta la efectúa Diana Vásquez por Benevisión buenas tardes quería saber que lectura le daba al partido socialista unido de Venezuela a unas declaraciones que habría dado recientemente el subsecretario de estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos Michael Fitzpatrick con relación al levantamiento de las sanciones impuestas en contra del estado venezolano él dice que esto pudiera darse si se cambia el rumbo político para la apertura de un canal humanitario con relación a la entrada de alimentos y medicinas gracias 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 Diana mira es contradictorio el discurso de Estados Unidos no nos extraña pero ellos entre sus argumentos hablan que Venezuela requiere de un canal humanitario para que entre en medicinas y alimentos nosotros estamos pidiendo que no nos bloqueen para nosotros poder comprar las medicinas y los alimentos el señor no noté el nombre en verdad ese señor si él quisiera y si Estados Unidos quisiera ayudar al pueblo de Venezuela levantaría las sanciones los bloqueos que tiene contra Venezuela nosotros no hemos hecho nada para que Estados Unidos primero que se crea el policía del mundo intente hacer lo que está haciendo contra Venezuela pero más allá de ello aquí hay un gobierno elegido por un pueblo aquí en Venezuela no eligen a los gobernantes de Estados Unidos los eligen desde Venezuela los que votan y este 20 nosotros vamos a elegir a Nicolás Maduro otra vez ¿qué van a hacer ellos? eso no va a cambiar tiene Estados Unidos que darle a Venezuela un certificado de buena conducta ¿qué es eso? de verdad como cuando uno estaba en el liceo para ir para un en la escuela para ir a un liceo un certificado de buena conducta para que lo acepten eso se acabó ¿verdad? para que lo acepten en un en otro colegio un certificado de buena conducta eso es lo que aspira Estados Unidos nosotros aspiramos a tener unas relaciones de iguales tan presidente el señor Donald Trump electo con un sistema que no nos convence para nada porque ahí el pueblo no elige al presidente como tan presidente Nicolás Maduro que el pueblo si lo elige es solo de igualdad de igualdad entre ellos y nosotros presidentes de un país entonces ellos ponen a sus voceros nosotros en verdad mira ¿qué más puede hacer Estados Unidos contra nosotros? ¿cuántas infamias han levantado? Darío tiene sus cuentas en Estados Unidos bloqueadas ¿eh? y su visa ¿quién más aquí? Carmen Meléndez tiene sus cuentas bloqueadas bien mamora en Estados Unidos bloqueadas en su vida no tienen cuenta ni de ni cuenta ni cuentos tienen en Estados Unidos pero tienen las cuentas bloqueadas y así son los titulares de prensa así son los titulares de prensa no hay una correspondencia entre la realidad y sus acciones entonces nosotros no le pedimos a Estados Unidos que nos dé una carta de buena conducta no exigimos que nos deje comprar los alimentos como los compra cualquier país del mundo país libre es más ellos son eso en verdad es una violación de los derechos humanos del pueblo de Venezuela es una violación de los derechos humanos porque cuando ellos prohíben con sus socios como el presidente Santos que aquí en Venezuela entren la insulina para las personas con diabetes con diabetes ¿verdad? este ¿qué están haciendo? matando a un pueblo que está enfermo y que necesita esa medicina ahora nosotros tenemos la plata tenemos la necesidad ellos tienen el producto pero no lo venden porque hay un bloqueo contra Venezuela y yo me imagino que cuando este señor subsecretario de no sé qué cosa porque ya declara cualquiera en Estados Unidos dice estas cosas se refiere a aquel discurso del señor Kucinski que decía que en Venezuela en América todos eran unos perritos no se llama echados en la alfombra excepto Venezuela y moviendo la colita exacto Venezuela ese es el concepto que ellos tienen de relaciones directas con pueblo subordinación nosotros no nos vamos a subordinar a Estados Unidos esa época pasó hace años pasó una relación firme sí clara sí transparente sí sí que ellos nos puedan decir las cosas con las cuales están de acuerdo y nosotros decirles también las cosas con las cuales nos están de acuerdo pero que eso no se implique para nada imposición ni de un lado ni de otro ni de un lado ni de otro nosotros aquí y el país es testigo de eso cuánto aquí se decomisaba en drogas antes que se bloqueara se rompiera el acuerdo con la DEA y cuánto se decomisa ahora eso es revisable ahí están las cifras son cifras como se llaman oficiales no sólo de Venezuela sino del mundo evidencia ah ellos dicen ayuda monetaria ¿sabes para qué? Diana para meter tropas en Venezuela para meter en Venezuela tropas y mercenarios y ¿sabes lo que hacen los mercenarios? en Colombia por ejemplo que tienen ayuda humanitaria en siete bases humanitarias muy humanas firman una caución si un soldado norteamericano viola a una niña colombiana no va a preso o asesina a alguien no va a preso tienen inmunidad mejor dicho impunidad esa es la ayuda humanitaria que quiere Estados Unidos para Venezuela y eso es lo que no han entendido algunos venezolanos y venezolanas algunos no lo han entendido muchos opositores comenzaron a entenderlo opositores que sin ser chavistas aman a su patria son patriotas son nacionalistas pues y dicen no eso no lo queremos por eso es que hay ese enorme descontento en la oposición venezolana cuando tú ves la dirigencia opositora tirada a los pies del imperialismo norteamericano como tipo Kusinki pues gracias la cuarta pregunta la efectúa Andrea Rondón por ANTV buenas tardes mi pregunta va en referencia perdóname perdóname el nombre mi nombre Andrea Rondón de ANTV ok quería preguntarle que opinión merece del partido socialista unido de Venezuela las críticas que ha hecho la derecha venezolana en cuanto al aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro cuando nos encontramos en un proceso organizativo de cara a las elecciones y también debido a que ayer se cumplió un año del llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro a la asamblea nacional constituyente la cual cuando fue establecida trajo la paz al país es verdad que eso no lo hemos comentado te agradezco Andrea el presidente Maduro aumentó el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras inmediatamente fue atacado y yo debo decir porque tú ves cómo se hace una campaña cómo hacen una campaña bien orquestada no que la campaña sea buena sino bien orquestada hay gente nuestra que se pega a esas críticas porque vas a aumentar el sueldo otra vez Nicolás está demostrado en Venezuela que lo que está ocurriendo no obedece a ninguna lógica económica es una guerra está demostrado que si aquí pasamos un mes sin aumentar el sueldo los productos aumentan igual y más está demostrado que el régimen cambiario ese sería un régimen cambiario impuesto por la derecha y Estados Unidos en Venezuela no obedece a ninguna lógica cambiaria es lo especulativo lo que se impone y se impone porque así está diseñado así está diseñado y la gente cae en el juego pues cae en la trampa entonces ahorita no sé hay como 14 páginas de esas que anuncian a cuánto está el dólar criminal y cada una trata de ponerla más alta para ganar simpatizantes o sea quien voy a poner un mal ejemplo quienes buscan acceso a ese dinero en dólares todos los días amanecen casi que rogando que esté más alto casi que rogando que esté más alto entonces no obedece a ninguna a ninguna lógica entonces el presidente Nicolás Maduro que ha hecho o ha tratado de hacer proteger el salario del venezolano o los ingresos del venezolano que aumentó el sueldo y aumentaron los productos igual iban a aumentar si aumenta el sueldo pero ahora hay una diferencia hay una protección porque hay un poco más de ingreso si aquí hubiese una regla económica clara ah bueno eso sería otra cosa pero no existe mira esto es tan grave para ese sector medio venezolano que se hace llamar clase media clase media si ellos tenían ponte una casa que les costaba tengo un bien y mi casa de toda la vida la voy a vender en 100 mil dólares eso lo decía hace dos años quien puede reunir 100 mil dólares ahorita para comprar esa casa nadie nadie el precio es especulativo nadie o sea que les destrozaron hasta los activos que tenía la clase media y esa clase media en algunos sectores todavía están enloquecidos rogándole a Dios que suba el dólar paralelo para ver si cae maduro para ver si se acaba la revolución y los están destruyendo a ellos traten pues de comprar un carro a alguien de la clase media pues para ver si puede 30 mil dólares y de donde saca la cuenta multiplique ahí pues para ver como cuántos años tendría que trabajar culpa de quién de los especuladores de la política esta destructora de un país que ellos han intentado hacernos rendir a nosotros el pueblo le ha salido respondón el presidente Nicolás Maduro no se ha arrodillado ante el imperialismo ha mantenido una actitud firme si Nicolás fuese como santo miren y nos vieran nos aplaudirían pero Nicolás no es santo Dios lo cuida lo ampara y lo proteja no es una cuando uno escucha no de verdad uno se alarma porque hay gente nuestra que así lo cree y cae en la misma crítica Nicolás porque vas a aumentar el sueldo y si no lo aumenta igual van a aumentar ellos ahora de ahí viene y el presidente lo ha dicho 20 de mayo 21 diría yo que vamos a hacer el 21 pues que vamos a hacer contra los comerciantes inescrupulosos los empresarios inescrupulosos comenzando por lo más grandote para que nadie diga nada para ver si las cosas se emparejan pues para ver si las cosas se emparejan de manera que el presidente va a seguir protegiendo al pueblo y en lo personal el partido social en lo personal este que está aquí el partido socialista unido de venezuela acompaña al presidente Nicolás Maduro en todas las decisiones que signifiquen la protección de nuestro pueblo del pueblo trabajador de la mujer que no tiene del que mira la vivienda compañero porque tú crees porque tú crees que la derecha la primera ley que llevó Julio Borges a la asamblea nacional fue la de vivienda para privatizar la vivienda dos millones de vivienda imagínate tú a los banqueros venezolanos con las agallas de este tamaño ofreciéndole crédito a los dueños de las viviendas que jamás podrían pagar y en un año quitándole las viviendas para enriquecer a sus socios recordemos aquí en Venezuela ha habido varias crisis financieras de los bancos los bancos han quebrado pero los banqueros no tú no has visto ningún banquero quebrado los bancos si los cierran y los banqueros después montan otro banco con la misma plata que se robaron nosotros denunciamos a Juan Carlos Escotec y a Vanesco por ser el jefe de la mafia contra el dinero venezolano en la frontera con Colombia ahí está la investigación más del 90% más del 93% de las operaciones contra el cono monetario se hacen por la vía de Vanesco no va a saber si aquí un venezolano o una venezolana usted tiene su carro y lo vende pensemos un número 5 millones de bolívar y va a depositar 5 millones de bolívar en el banco y le pregunta ¿de dónde sacó esa plata? ¿es verdad o es mentira? y al dueño de Vanesco nadie lo va a investigar porque es el dueño de Vanesco así son pero bueno 21 de mayo 21 de mayo la tinta ¿qué va? ¿crítica? ¿crítica? ¿el aumento salarial? ¿y la otra pregunta era? ¿esa crítica? ¿por qué me escucha? ¿esa crítica que hace la derecha al aumento salarial cuando nos encontramos preparados para un proceso de elecciones y una asamblea nacional? claro porque ellos además dicen Andrés ellos dicen que es que Nicolás está tratando de comprar este votos no pero además es constitucional el aumento del primero de mayo es constitucional y lo hizo ¿sabes quién lo hizo? constitucional Hugo Chávez el malo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que es un presidente obrero lo que ha hecho es darle continuidad a lo a lo propuesto por el presidente Maduro por el presidente Chávez gracias Andrés la quinta y última pregunta la efectúa Marcos Salgado por Hispan TV buenas tardes el presidente Nicolás Maduro insistió ayer y lo viene diciendo en sus actos de campaña en el compromiso con resolver la situación económica resolver la la presión sobre la economía venezolana como principal elemento de campaña y por otro lado Henry Falcón habla de dolarizar la economía como solución para poner freno a la inflación o como solución en general a los problemas económicos del país ¿es en este marco la cuestión económica el eje central de campaña que ustedes como partido van a tener que encarar de aquí en más hasta el 20 de mayo? gracias no yo creo que que ese no es el eje central en verdad es un eje es un eje donde está una realidad económica del país respondido un poco con lo anterior de la pregunta anterior de una guerra no convencional en lo económico la propuesta del presidente Nicolás Maduro una alternativa como el petro que no ataca para nada a la moneda constitucional venezolana que es el Bolívar y la propuesta de la demagogia del dólar que te voy a pagar en dólares ¿de dónde va a sacar esos dólares? esa es la primera pregunta que un periodista debería hacerle a Henry Falcón cuando diga eso ¿de dónde va a sacar esos dólares? para pagar no sé cómo va a ser por ejemplo el ministro de finanzas de Colombia dijo que ya ellos tenían listo un crédito de 60 mil millones de dólares para para Venezuela el ministro de finanzas de Colombia es la misma propuesta que hizo Jaumann con Lorenzo Mendoza ¿se acuerdan? Jaumann es ciudadano colombiano entre otras cosas ¿no? no sé si Lorenzo Mendoza es ciudadano colombiano también a lo mejor el ciudadano colombiano pero Jaumann si lo es ¿y qué cosas? ¿no? aquí la asamblea nacional critica al presidente Nicolás Maduro porque supuestamente se endeuda sin autorización de la asamblea pero no dice ni pío cuando el ministro de finanzas de Colombia dice que tiene 60 mil millones de dólares listos para traerlos a Venezuela ¿será eso con lo que está contando Henry Falcón? yo le tengo una mala noticia el fondo monetario no presta plata para pagar sueldo no una de las condiciones del fondo monetario es congelar todos los salarios reducir el gasto público frenar las pensiones privatización que es más o menos lo que dijo su asesor económico ¿cómo se llama? Francisco Rodríguez privatizar ¿de dónde va a sacar la plata? es la demagogia es la demagogia es la irracionalidad política pero ellos critican que Nicolás aumente el sueldo de los trabajadores ellos critican que el presidente les dé un bono a los trabajadores o a las madres por la vía del carnet de la patria de hogares de la patria ellos critican que exista chamba juvenil porque ellos planteaban hermano aquí yo me acuerdo del empleo juvenil que planteaban la ley que planteaban ellos en la asamblea cuando yo era presidente de la asamblea nosotros éramos diputados la mayoría aquí del primer empleo ¿qué era eso? la ley de esclavitud pagarle a los muchachos por más tiempo del horario de trabajo la mitad del sueldo porque eran jóvenes es como pagarle a las mujeres la mitad del sueldo porque son mujeres aquí gracias a Chávez eso se rompió o es mentira que las mujeres aquí le decían hace antes al comandante Chávez no te ascendemos porque tú sales preñada es verdad o es mentira es discriminación absoluta o el salario urbano y el salario rural ¿quién rompió con eso? Hugo Chávez la igualdad entonces es la demagogia y no va a ser el tema central no, no va a ser el tema central es político él tiene que resolver por ejemplo convencer cómo se quita el disfraz el traje de traidor eso sí cuesta o sea, como yo traje con corbata una corbata la indivella pero que dice traidor para abajo mentiroso para abajo ¿cómo se la quita? nosotros lo dijimos mira, cuántas veces lo dijimos que como traicionó al chavismo iba a traicionar a la MUC y lo hizo y lo volvería a hacer un millón de veces por eso no lo queremos de vuelta para nada se lo regalamos se lo dejamos allá no aceptamos devoluciones Henry Falcón tiene que hacer un gran esfuerzo por convencer a su propia gente más que por tratar de poner en la boca de los venezolanos de los venezolanos propuestas cargadas de demagogia propuestas absolutamente mañana hagamos un ejercicio de pesadilla ¿no? ganó Henry Falcón después viene no, no puedo pagarle el salario en Dolores porque Nicolás no me dejó plata así va a ser el país está quebrado y no puedo cumplir con una cosa que yo prometí por culpa de Nicolás o por culpa de la revolución así es ahora el presidente ha dicho muy claro y le ha hablado uno, mira un soldado esto es va a la guerra sabiendo a lo que se enfrenta y no tiene temor a nada distinto es cuando tú estás en plena línea de batalla y ese día te das cuenta la realidad me explico si yo a los soldados le digo voy a enfrentar somos tres mil y el enemigo son diez mil y los vamos a enfrentar en esta circunstancia en este terreno le digo la verdad el soldado ha mentalizado ahora yo llego a la línea de batalla y el soldado se da cuenta que nosotros somos tres mil y ellos son diez mil el setenta por ciento se regresa porque no le están hablando claro Nicolás le ha hablado claro a este país jamás ha negado la guerra económica porque es muy fácil mira es muy fácil decir no porque no hacen nada contra el dolor paralelo dime pues alguien que diga pues nosotros los vamos a vencer a ellos así como cayó la mafia estos días de manos de manos de papel nosotros los vamos a vencer a ellos los vamos a vencer ten la certeza y los vamos a vencer inclusive hasta con sus propias armas porque eso que yo te digo que una persona que tenía su casa que le costaba cien mil dólares hace cuatro o cinco años vaya a tratar de venderle cien mil dólares ahora pues diez mil si acaso y los arranque las manos ¿culpa de quién? de Julio Borges de Ledesma de Florido del imperialismo norteamericano ¿no es culpa de Nicolás Maduro? no porque aquí Nicolás Maduro le ha entregado dos millones de vivienda al pueblo no es culpa de la revolución bolivariana es de los que quieren acabar con este país gracias compañero ¿listo? sí, correcto damos por culminada la rueda de prensa le damos gracias a todos los medios nacionales e internacionales que hicieron presencia el día de hoy muchas gracias continuamos con la actividad a lo interno del Partido Socialista de Iván mire yo tengo que ir me tengo el programa hoy perdón sí, pero es en Bolívar tiene que echarle pierna me voy para Bolívar me voy para Bolívar les agradezco mucho hermano hermanos y hermanos no decaigan en la lucha en la batalla y el 20 de mayo victoria popular victoria de la revolución bolivariana que viva Hugo Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva la patria que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela las comisiones principales estas son las de movilización comunicación y electoral de cara a la organización que estarán cumpliendo para las elecciones del 20 de mayo escuchamos a Diosdado Cabello primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela dejando todas las tareas en cuanto a movilización destacaba que toda la militancia debe participar en el ensayo electoral de este domingo con esta información nosotros devolvemos el contacto a los estudios adelante Jocelyn Barry